¿Quieres tener un buen crédito? En este vídeo te voy a dar 7 pasos para aumentar tu puntaje de crédito y no tienes que pagarme nada. Todo está gratis. Escucha este vídeo. Hola amigos, soy Fernando Herboso con Casas de Maryland.com. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Siempre aquí dándole a usted una buena información para que usted haga una buena decisión. Y la decisión es para hacer una cosa bien grande, que es más allá del sueño americano. Es comprar su casa para tener una vida futura más holgada y que tenga un éxito en su vida financiera para su futuro. Comprando una casa siempre es una buena idea. Por eso mismo, siempre divulgando esta información a todos los que quieren escucharme para darles esta información y hacerla un poco más fácil para comprar su casa. En este vídeo voy a mostrarles lo que usted tiene que hacer si su crédito está mal o recién está empezando o algo está pasando con su crédito y no sabe qué es lo que va a hacer. Le quiero dar toda esa información y no tiene que pagar a nadie por esto. Le estoy dando información que usted lo puede hacer facilito sin ningún problema. Empecemos con el número uno. Los siete pasos para aumentar su puntaje de crédito y eso está decidido acerca del número uno. El número uno es pagar todas sus tarjetas de crédito y cualquier cuenta renovable hasta menos del 30% de su límite de crédito disponible. Yo no quiero ser esa clase de persona que te va a dar información y seguramente estoy pensando que tú estás preguntándote en estos momentos de qué estás hablando Fernando, qué significa esto. Y una vez, como todo un profesor, yo quiero llevarles a mi pizarrón. Empecemos con eso porque quiero darles esa información ya no más. Y voy a hacer de una manera bien tranquila, bien sencilla para que usted me pueda entender y voy a hacerlo eso ya no más. Por favor, espere de que mi pizarrón se llegue aquí y empezamos. Que estaba diciendo acerca del 30% de su crédito. Lo que significa es esto. Supongamos que usted va a tener un crédito de mil dólares y que un banco le va a dar un crédito de mil dólares. De esos mil dólares, lo que yo le aconsejo es de no gastar más de 30% de este dinero, de los mil dólares. Eso quiere decir que usted va a gastar 300 dólares y se queda usted así. No quiero que pase de 300 dólares porque cuando el banco ve que usted está gastando ya 400, 500, 600, hasta todo el mil dólares, eso quiere decir que usted es una persona necesitada y por eso su crédito no va a subir. Por eso mismo, un tercer parte de cualquier crédito que le dan a usted debería solamente utilizar eso y cuando termine. Digamos que este mes tiene ese crédito de mil dólares. Si usted va a pagar 300 dólares, va a ir a comprar, digamos, una groceries o va a tener una fiesta o algo así, va a pagar 300 dólares. Ya para el próximo mes tiene que pagar ese dinero, todos los 300 dólares nuevamente a la tarjeta de crédito. En caso de que usted está teniendo problemas y este mes no le ha ido muy bien, entonces está bien. Puede usted pagar lo mínimo el próximo mes, pero ya para el próximo mes, pague los 300 dólares. Eso es lo que estoy diciendo. No quiero que usted esté pagando mínimo, 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 mínimo y al final su crédito está mal y siempre va a deber mucho dinero. Acuérdese de eso. 30% es lo más importante que tiene que llevar acerca del límite de crédito disponible. Vamos al número 2. Corrija todas las impresiones de su informe de crédito. ¿Qué quiere decir eso? Solamente tiene que irse a usted a un website que le voy a poner yo en las remarcas de este video, en la descripción de este video, donde es el annualcreditreport.com. Ellos están requeridos por el gobierno para darle a usted una copia de su crédito una vez al año. Usted puede ir a ese website, va a pedir que le den su crédito, porque ¿cómo usted va a arreglar su crédito si no sabe, si no tiene la cosa que tiene que arreglar? Y la cosa que tiene que arreglar es exactamente su crédito. Entonces, cuando pide ese crédito de esta compañía que le va a dar eso por gratis, sin pagar, y ahora ya tiene usted eso donde usted tiene que buscar y ver exactamente qué es lo que está pasando con su crédito. Ese crédito le va a dar su reporte de su número crediticio. Quiero de una vez explicarles esto, porque yo sé que esto es importante para ustedes. Y quédense conmigo, porque después de ver este video, ustedes van a ver esto de una manera que van a aprender y va a ser una inversión de su tiempo para poder hacer eso. Quiero también explicarles cómo hacer esto, porque esto es realmente bien importante que usted va a llegar a ver esto. Déjeme borrar mi pizarrón primeramente. Y estamos hablando ahora, cuando reciba su crédito report. Lo primero que usted tiene que realizar es el número de su crédito. ¿Cuánto necesita? 580 es suficiente para comprar una casa, pero no le recomiendo a usted. 580 es lo mínimo que debería tener. Pero si tiene 580, más vale a usted que espere un año más a comprar una casa, pero suba ese crédito a unos 670. O 680. Eso sería mucho mejor para usted. En vez de comprar una casa con 580, que le van a dar un cargo mucho más alto del interés y no le va a convenir con los pagos mensuales. Prefiero que se quede sin comprar una casa por un año. Y después, trabajemos en su crédito para subirlo a unos 670, 680. Ya es donde le van a dar un crédito normal y corriente, donde sus pagos mensuales van a ser normales y corrientes. Obviamente, si usted puede llegar al lugar de 800 puntos, que es más o menos la mayoría, que es lo máximo que usted puede utilizar. Quizás un poco más. Pero después de llegar a unos 720, 730 puntos, la diferencia de 720 a 750, 770, no le van a dar nada especial porque es lo mismo. Si usted llega a un momento que se dio unos 720 a 740, ya tiene usted buen crédito. Ya no tiene que seguir subiendo hacia 800 porque no le va a importar nada al prestamista. Pero ahora, cuando reciba su crédito, ¿qué otra cosa tiene que usted ver? Va a ver, va a ver usted el número de su crédito. El número de su crédito. También tiene que ver quiénes son las personas que están reportando el crédito acerca de usted. Y va a estar esto en cajas así. Digamos que esto va a ser un banco que se llama ABC. Y van a tener que los pagos mensuales que hiciste de 0 a 30 días, de 30 a 60 días y de 90 para arriba. Y van a decir, ¿cuántos pagos vos has hecho a tiempo? Y van a poner el número 1. ¿Cuántos pagos has hecho? Digamos que ya estabas 30 días o 60 días late, tarde. Van a poner también el número 1. Cada vez que hay un 1, ahí es donde van a decir que usted ha pagado. Generalmente, usted lo que quiere es asegurarse que sus pagos mensuales están cada mes sin ningún problema antes de los 30 días, donde tiene que ser a tiempo. Y si esta compañía está reportando que usted ha pagado dos meses atrasado o algo así, tiene que observar eso en su crédito para llamar a esa compañía y decirles, aquí tengo los recibos, yo nunca me he faltado, yo no estoy dos meses atrasado, tú me estás haciendo un daño reportando eso al crédito. Y así se puede arreglar. En algunos casos, también vas a encontrar una compañía de, bueno, voy a poner, una compañía de XYZ o de XY, lo que sea, que tú no reconoces y te están cobrando algo y no has pagado nada. Le están diciendo que estás tarde, tarde, tarde. Y tú no sabes lo que esta compañía está haciendo. Obviamente, por eso estás agarrando tu crédito, para ver quién es esta compañía y tengo que llamar a esa compañía. Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estás cobrando esto? Y si no hay esa compañía y no puedes tomar en cuenta de esa compañía, no tienes ni teléfono, nada. Entonces, tú tienes el derecho de llamar a las personas que están agarrando tu crédito report, que va a estar en ese mismo crédito, y vas a decir, yo quiero hacer un reporte de una cosa errónea en mi crédito. Y esta compañía de aquí me está cobrando, diciendo que me lo estoy pagando y yo no tengo ningún récord de esta compañía. Por eso mismo, quiero pedirles a ustedes en estos momentos. Y esta es la clave. Tienes que pedirle, dame la prueba de que tienes tú un documento que yo he firmado para que les debo a esta compañía dinero. Eso se llama, eso se llama de una manera como decirle al crédito que tienen que producir la nota. Y eso se llama en inglés, produce the note. Produce the note. Produce the document that dice que yo he firmado, que debo a esta compañía dinero, y tú estás reportando y estás dañando mi crédito. Entonces, el credit bureau, la persona que está agarrando toda esta información, por ley, por ley, tiene que darte ese documento. Ellos tienen que tener eso en sus récords. Tienen que tener tu firma diciendo que tú debes a esta compañía ese dinero. Y si no pueden darte ese documento, no, por ley, tienen que sacar todo esto, van a sacar todo esto, y ya no va a influir tu crédito. Eso es una cosa de ayuda bien grande para ti, para poder hacer eso. Y por esa misma razón, acuérdate, la razón que estás agarrando tu crédito, y estás viendo, y no tienes que agarrar a una persona que pagar dinero para que te ayuden, tú lo puedes hacer. Solamente compara uno por uno esas cajas de las personas que están reportando tu crédito, y ve que están reportando bien. Y las que están reportando mal, tienes que aclarear por qué están reportando mal. Y si tú no los reconoces, tienes que decirle al crédito a ellos, dice, produce the note, porque yo no tengo récords de esta compañía. Y al mismo tiempo, si tú estás viendo que esa compañía está reportando bien, y se ve que estás tarde, tarde, tarde en tus pagos mensuales, la única persona que deberías vos acusar de algo malo sería tú mismo, porque no estás pagando tus cuentas a tiempo. Y por esa misma razón, ¿cómo vas a pagar por una casa a tiempo cuando no puedes pagar tu crédito a tiempo? Y el banco sabe eso. Por esa misma razón, te recomiendo. Tu número de crédito no estaba importante cuando estábamos en otros países viniendo aquí a los Estados Unidos, porque no teníamos ni idea qué es un crédito, un credit score, que es un número crediticio. No había nada de eso. Hemos aprendido todos nosotros cómo hemos llegado aquí. Y hay personas que han llegado a tomar eso bien serio, y han subido su crédito, y hay personas que se han olvidado o lo han ignorado, y ahora sus créditos están en el suelo y no pueden hacer nada. Y eso es lo que va a ocurrir. Si no hacen nada, si no toma una, o quizás una manera de hacer, arreglar, y ver, poner atención a su crédito, o se va a quedar así, rentando toda su vida, y siempre le van a cobrar más interés en todo lo que usted va a comprar. Y eso no es una buena cosa para invertir en tu vida, tu trabajo y todo lo que vas a hacer para que tengas un futuro donde no vas a tener nada porque no has podido comprar nada, porque sigues rentando. Por esa misma razón, eso está bien importante para ti, que tienes que llegar al momento donde tú vas a estar listo para hacer esto. Vamos de una vez al... Número 3, déjeme... Comprando casas para la gente hispana. Recuerde que los consejos que escucha usted en este programa es en general, y siempre debería asesorarse con un profesional de bienes raíces para tener una consulta directa y construida acerca de su caso personal y financiero. Llámenos al 301-246-0001 o visítenos en nuestro sitio web www.casasdemaryland.com Y ahora, regresamos con Fernando Herbozo, su asesor personal de bienes raíces. Recuerde que van a corregir todas las impresiones de su informe de crédito, estudiarlas poco a poco como un buen estudiante y hace cosas. No son tan complicadas. Están llenos de cosas y demás cosas, pero si toma su tiempo, usted va a reconocer exactamente lo que está viendo. Y de una vez vamos al número 3. Negociar con los acreedores si tienes marcas negativas en tu informe de crédito. Y eso ya hablamos. Si usted ve, por ejemplo, si se conoce que esta compañía de un auto le está bajando su crédito y usted ha tenido una clase de una mala situación con ellos porque le vendieron un auto malo y ha tenido que agarrar la garantía, no le han querido pagar, finalmente le han quitado el auto y eso básicamente lo está marcando su crédito hacia abajo, lo que tiene que hacer primero es llamar a ellos y dirles, mire señor, usted me ha quitado el auto, usted no ha hecho lo que debería hacer y encima de eso me está arruinando su crédito. Si usted no corrige eso inmediatamente, voy a tener que agarrar un abogado para que lo hagan eso. Y al mismo tiempo, llame a la compañía de crédito, su número de crédito, cuando le dan el reporte va a haber un teléfono ahí donde dígale que yo tengo esta compañía que me está cobrando mal y no tienen realmente el poder de la ley de hacerlo y me está dañando mi crédito. Quiero que usted me dé la nota que he firmado con él y deme toda la información por qué me está bajando mi crédito con esta compañía de autos y ponga esa presión al crédito para que ellos tengan que producir la nota y darte todos los resultados a tu satisfacción o si no, por ley, lo tienen que sacar esto 100% de tu crédito para que tu crédito comience a subir nuevamente. Es bien facilito y ellos tienen, vos tienes la ley a tu lado que te favorece para poder hacer esto y no tienes que pagar a nadie por eso. Vos puedes hacerlo, te aseguro. Y esto es bien importante, ¿ok? Es bien importante para tu futuro. No puedes decir, oh, está muy difícil esto, yo me voy a olvidar. No. Esto solamente lo va a las personas que quieren tener éxito. Tienes que tomar tu tiempo, estudiar y aunque te duele la cabeza, tienes que hacerlo porque tienes que arreglar tu crédito para comprar una casa. Con seguridad. Número cuatro, pague sus deudas si tienes problemas para realizar los pagos, obtenga un préstamo de consolidación de deudas. Esto ocurre cuando personas no pueden comprar una casa ya no más. Están colmados, tienen tres, cuatro, cinco diferentes tarjetas de crédito y ya no pueden pagar con lo que ganan. Y se están olvidando algunas cuentas o no están bien atrasados y se siguen, se están sumando los, los, las, las, las multas que le van a dar. ¿Y qué pasa al final? Cuando usted está ganando, digamos, cinco mil dólares al mes, pero todas sus cuentas son cinco mil dólares al mes también y tiene que tener dinero para comer, obviamente está en problemas. Por eso mismo, usted puede agarrar una compañía que viene y que dice, yo te puedo ayudar a consolidar todas tus deudas. Van a analizar todo eso y darle, darte un pago menor para poder pagar a ellos. Eso va a costar dinero para ti. Eso va a costar con otras personas diferentes. Eso vas a tener que encontrar una persona que te ayude a hacer eso. Nosotros no hacemos eso, no podemos ayudarte con eso. Tú tienes que conseguir una compañía que te pueda poner todas las deudas juntas y puede atacar a todos los deudores para que tú pagues un pago mensual menos. Y de esa manera, entonces vas a comenzar a pagar esa deuda que está siempre sobre tu cabeza y después puedes pensar en comprar una casa. Porque en estos momentos, si estás debiendo harto dinero y no puedes pagar tus deudas, lo peor que puedes hacer es pensar de que vas a poder comprar una casa y eso no es verdad. Tienes que arreglar tu crédito primero y de esta manera puedes hacerlo con la consolidación de deuda. número 5 teniendo problemas, perdone problemas dificultosos, pero ya lo arreglamos. Número 5 asegúrese de tener un buen historial crediticio pagando todas sus deudas a tiempo. Acuérdese que lo más importante es que usted provee al banco razones como deberían confiarle a usted para prestarle dinero a comprar una casa. Le están prestando 300 mil, 400 mil, 500 mil dólares de sus bolsillos para que usted tenga una casa. Y por eso mismo quieren ver y asegurarse que usted paga sus deudas a tiempo. Si usted debe 300 dólares al mes, pague 300 dólares al mes. Si usted debe 300 dólares al mes cada primero, pague eso. Es lo más importante que usted puede hacer para usted mismo es ser responsable y tener esa acción de hacer lo que tiene que hacer con disciplina cada mes. Si usted está prestando ese dinero, obviamente usted tiene que pagar y páguelo a tiempo. No es manera de que usted va a tener un problema que le va a llegar y puede culparlo al banco o a la persona que debe el dinero. Oye, no me han pagado porque estamos en huelga o esto está pasando. Usted tiene que hacer prevenir eso para tener dinero suficiente a los lados para poder pagar sus cuentas en caso de que usted digamos tenga un accidente y no puede trabajar por dos, tres semanas. Tiene que tener usted una reserva para poder hacer eso y eso no es problema del banco. Eso es problema de usted que usted no ha prevenido eso. Por eso mismo, haga las cosas bien. Si usted quiere un buen resultado, usted tiene que hacer las cosas bien y lo mejor como un padre, si tú tienes una familia o una madre, es demostrar a tus hijos que si tienes un problema así, lo vas a hacer poco a poco, vas a estar feroz, vas a detener eso y vas a tratar de aprender lo más que puedas, lo vas a arreglar y después vas a agarrar lo goal que tú quieres, de comprar una casa. ¿Qué mejor lección que puedes dar eso a tus hijos si tú lo puedes hacer aunque te cuesta dormir tarde o tienes que levantarte temprano y comenzar a estudiar y hacer las cosas necesarias? No estés buscando que una persona te ayude porque realmente estás cansado y no quieres hacerlo. Tú lo puedes hacer esto, lo puedes hacer gratis, solamente necesitas tener la aspiración, la inspiración y hacer la disciplina para hacerlo de una manera correcta de ahora en adelante. Número 6. No solicitar nuevo crédito porque si tiene mal crédito, debe esperar a que tenga un historial de crédito antes de solicitar un nuevo crédito. Lo que significa es esto, de que usted no puede, digamos que usted está con una tarjeta de crédito y debe ya lo máximo, digamos que es una tarjeta de crédito de mil dólares y usted está ya debiendo mil dólares pero ahora necesita más dinero y está queriendo ir a aplicar por otro credit card para que le dé más dinero porque el otro ya está lleno de crédito y ya no tiene dinero para ti. El banco también va a ver eso y dice, mire, esta persona tenía un crédito de mil dólares, lo ha gastado todos los mil dólares, no puede ni siquiera pagar eso y ahora está queriendo ganar otro crédito para ganar otros mil dólares. No, esta persona es irresponsable, no hay razón de que tu crédito va a subir para arriba, andate afuera, te van a bajar tu crédito, no vas a poder comprar casas porque no estás responsable. tienes que solicitar nuevo crédito solamente cuando tú no lo necesitas. Quiero repetir esto porque esto es increíble y esto es verdad. Cuando estás solicitando por nuevo crédito, estás solicitando una nueva tarjeta, por ejemplo, solamente hacerlo cuando tú no lo necesitas porque el banco quiere ver eso. No lo estás haciendo de que el banco te está haciendo un favor de tener dinero ya no más porque te están prestando dinero. el banco está pensando que tú le estás haciendo un favor. Oye, si tienes dinero ponémelo aquí, yo lo voy a utilizar si lo necesito. De esa manera el banco siempre está interesado en ayudarte a subir tu crédito para darte inclusive más dinero después. Acordate de eso. No estés solicitando un nuevo crédito cuando estás realmente en una mala situación porque eso es lo peor que tú puedes hacer. Finalmente, siete. Número siete. Cuanto más antiguo sea tu historial crediticio, mayor va a ser tu puntaje de crédito. No canceles tus tarjetas de crédito antiguo. ¿Qué quiere decir eso? Finalmente, es acerca de que hay personas que tienen crédito y dicen ya no necesito este crédito car, ya no necesito esto, lo voy a cancelar. Llaman a eso. No, no hagas eso porque de más tiempo tiene tu crédito, mucho mejor para ti. Entonces, esas tarjetas que has agarrado digamos de aquí a diez años atrás que ya están pagadas y ya no estás utilizándolo, por lo menos anda y pone gasolina en esa tarjeta y al fin de mes pagalo, por lo menos mantenerlo para asegurar que tu crédito sigues creciendo. La otra manera de tener un buen crédito es de tener otra tarjeta que puedes utilizar por ejemplo de una gasolinera de Exxon o algo así donde te van a dar los reward points. Eso quiere decir por cada dólar que tú estés gastando en ese crédito te van a dar un punto para poder agarrar cosas para ti en el futuro. Pueden hacer recompensas de tickets en avión o algo así por el estilo. Y eso, por eso mismo nunca deberías utilizar vos contado para pagar por tu gasolina por ejemplo. En vez de hacer eso utiliza una de esas credit cards que tienen las reward programs para acumular esos puntos. Entonces cuando estás pagando por tu gasolina cada vez para fin de mes tienes que pagarlo nuevamente te vas a cero pero has acumulado unos 300 400 puntos y si sigues haciendo eso cada mes en unos 2 3 años vas a tener suficiente para tomarte una vacación en Miami gratis para no pagar los tickets para ir allá para toda tu familia. Entonces pensando eso de una manera estrategia tienes que ver qué compañía te va a dar rewards aplicar por un credit card y utiliza eso para solamente poner tu gasolina por ejemplo. Esa sería una buena idea para ti y al mismo tiempo haces lo mismo para comprar los comestibles groceries y siempre pagarlo a fin de mes de esa manera vas a poder crecer tu crédito. Bueno cualquier cosa que tengan ustedes una pregunta o algo así por favor hágame una pregunta puede mandarme llamarme a este teléfono o puede mandarme un email o puede hacer un comentario en nuestro video aquí para que yo le pueda responder. Como siempre aquí estamos en Montgomery County en Rio Gettysburg que estamos en el edificio de Sodexo el azul que está bien grande estamos en el sexto piso mirando el lago de Rio venga a mi oficina con todo gusto le voy a dar la consulta necesaria para que usted pueda hacer una buena decisión comprando su casa tenemos agentes de bienes raíces que están dispuestos para ayudarles ya no más con solamente tener una llamada haga la cita conmigo vamos adelante a coger su propia casa muchas gracias por estar nuevamente conmigo Fernando Herboso con casasdemeran.com nos vemos la próxima semana chao gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos de bienes raíces comprando casas para la gente hispana es un programa para ayudar asesorar y dirigir su compra de casas estamos a sus órdenes Fernando Herboso llámenos al 301-246-0001 una vez más 301-246-0001 o visítenos en nuestro sitio web www.casasdemeran.com hasta la próxima